Este juego no era pa' tanto, no era pa' tanto Ve cuantos putas en el barco Y ahora qué, y ahora qué Siempre negro por el blanco Por los fardos No guardaba nada en el banco Y ahora qué, y ahora qué Y como mierda voy a estallar preocupado, melón Si tengo todos esos gaires al ritmo de mi son Con mi vin y con mi piti en el malecón Que yo sigo como un rockstar, le pongo malón Todo pago, ya me dice que en su culo el azúcar Antes de comerla empieza por la nuca Es una G, le gusta que ponga tu pack Le gusta que le pegue, le llame puta Con mi nube de párpel Gané la primera parte Porque me crié en el parque Sabe que soy cupia que soy, hay que reparte Que vengo del norte pero lo fumo de tanje Que los culos como el SD Pa' borrarme de la cabeza que un TVT Me la pago todo el día fumando marraqué Primita qué lo qué Brocejo no era pa' tanto No era pa' tanto Gué, cuatro putas en el barco Y ahora qué, y ahora qué Siempre negro por el blanco Por los fardos Gué, no guardaba nada en el banco Y ahora qué, y ahora qué No me cuentes ni como tu ex Facturando como coste inglés No se te ocurra venirme después Dice que me ha visto por Antena 3 Que puede engañar una cara bonita Una mujer me da la vida, otra me la quita Re que puede hacer la mesa de pipa Pero para mí que sueña como novita Porque ya no pienso en ti Mira, tengo otra mamá Hoy me levanto en París Y más cuesto en Bogotá Ya me peleo otro melón Mi alma que es don Mi cara solo odio, pero de corazón Ya sufrí mucho manico Así que ponme mi ron Me pongo tengo condón Este ho no era pa' tanto No era pa' tanto Gué, cuatro putas en el barco Y ahora qué, y ahora qué Siempre negro por el blanco Por los fardos Gué, no guardaba nada en el banco Y ahora qué, y ahora qué He, he Gracias.